Hermanos, consocios, familiares, visitantes, amigos que están presentes en estos momentos, en este lugar donde alguna vez también puso la mano en esta grandiosa obra nuestro hermano que está en el cielo, César Galarza Huamán En primer lugar, les doy la bienvenida a nombre de mi persona, mi esposa, mis hijos enseguida para ir agradeciendo a cada uno de quienes han venido ya brindando desde muy temprano como el desayuno por parte de nuestro hermano Saen Galarza Del mismo modo, hemos tenido ya los brindis de parte de Noli Galarza y también de la familia Álvarez de nuestro hermano que acaba de brindarnos, de César Calderón, etc. Y se me va de la memoria y seguro vendrán muchos Pero lo más importante del día de hoy es para decirles cuando hubo tantos llantos, tantos sentimientos por la partida de César inmediatamente nos recordamos de la forma como él empezó a unir a nuestra familia Y esa forma de querer reunir es cuando hoy les rendimos este homenaje con esta presentación de esta tunantada, esta hermosa tunantada que es parte, que es patrimonio nacional Hoy lo practicaremos con nuestra familia Galarza Con la familia Curicinchi Con la familia Carvajal Con todas las amistades Con toda la vecindad Con todos los amigos que están presentes el día de hoy Queríamos presentar en esta oportunidad A un equipo que lo tienen al frente mío Llamado Tuquilla Perú Un equipo Que resalta las costumbres tan importantes De nuestra región y nuestro país Este equipo viene Gracias al apoyo y a la voluntad De nuestro querido hermano Delso Galarza Y familia Sin antes quiero agradecer También a los directivos que me acompañan Como secretario A mi coñado Johnny Galarza Como tesorero Anoli Galarza Como vocal A tía Marcela Y la esposa De nuestro primo Rando Rivas En ese sentido hermanos El día de hoy Estamos bastante temprano Habrá bastante cariño Bastante diversión Ahí tenemos Si en caso llueve a un local También iremos A darnos una vuelta Por la Plaza Libertad Bueno Tal como se presente Pero la idea es Divertirnos A cada minuto Y a cada segundo Hoy Con la participación En nuestro escenario Que estará Con ese renombre Nuestra gran orquesta Sociedad de Hermanos Fabián Así que muchas gracias Tuquía Bienvenido Y usted llevará la cultura De nuestro barrio A nivel nacional y mundial Gracias Muy amable Adelante orquesta Empezamos 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 Enseñando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!